Y si os pensáis que era la única tomando copas en el avión, no, 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 no Porque aquí me iba a decir a mí que iba a pasar un fin de año sola en un aeropuerto en Las Vegas Es que es muy fuerte, que nada, que me tome tres copas y entonces me vine arriba Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Que sepáis que llevo aquí como 20 minutos haciendo que esta situación es normal De estar aquí sentada, bueno, ahora ya se está despertando otra vez Pero eso, haciendo que esta situación es normal para que ella esté relajada, sentada Y no esté aquí comiéndome el pelo, comiéndome el cuello, dando vuelta Porque se vuelve muy loca cuando hay movimiento Feliz año a todos y es el primer story time que va a haber en el canal Para los que no sepáis lo que es un story time es cuando una persona como yo Que hace vídeos en Youtube sale hablando, contando una historia Y puede poner fotos o imágenes así sueltas No es como un blog, es en plan, es una historia, pero una historia contada, ¿vale? Como sabéis soy un desastre, cuando voy a España decido no grabar Uno, porque me da vergüenza Dos, porque pienso que no hay nada que grabar Tres, porque siempre hago lo mismo Y luego cuando vengo a Seattle o a Chicago O parece que tengo el pelo más largo por aquí que por aquí Pero eso quiere decir que me lo he rizado más por aquí que por aquí Bueno, no pasa nada Que eso, que cuando vuelvo a Estados Unidos Digo, soy tonta, tenía que haber grabado más Como me gustaría tener vídeo de esto, vídeo de aquello Pero bueno, el caso es que nada, este va a ser el primer story time Para los que sois nuevos en el canal Os recomiendo que vayáis a ver, obviamente, todos los vídeos Pero sobre todo los dos vídeos anteriores Para que entréis en calor y entendáis un poco más esa historia Después de ese vídeo Raquel grabó intermitentemente Nada, grabé un poco cuando fui a Madrid a ver a mi hermano Pero bueno, bueno, no me voy a liar Y empezamos por el principio Es una broma, no he dicho, oye Siri Bueno, pues vamos a esto He grabado muy poco, he grabado sobre todo story O story de otra gente que estaba conmigo Entonces he tratado de recopilarlo todo Y haceros aquí un pequeño story time Yo vuelo a España y claramente no podía grabar story Porque no quería que os enteráis Y de hecho no subí un día vlogmas Luego ya dejé de subir vlogmas, vale Pero cuando yo lo estaba haciendo bien Que de hecho subí ese vídeo antes de irme al aeropuerto O sea, estaba preparado No pude publicarlo el día que iba Porque era el día que yo supuestamente iba a llegar a España Pero al perder el vuelo No llegaba a tiempo Entonces el vídeo, si se publicaba Destrozaba mi sorpresa Entonces tuve que priorizar la sorpresa antes que el vlogmas Llegué y mi primer story fue este Creo que no hay nadie más feliz que yo en este momento Ya sabéis todo donde estoy Y estoy en Campoteja Fue en Campoteja Y estaba feliz como una perdida O sea, de verdad Tenéis que ver Pues que justo en este momento hay un vídeo El vídeo anterior a este Así que ir a verlo Y así yo no os cuento a los que habéis visto el vídeo Las cosas en doble Pero estaba feliz, emocionada Ese fin de semana me lo pasé bomba También hay vídeo Me lo pasé bomba con mis primas No sé qué Partido para abajo, no sé cuánto Y el domingo Me da como un poco la bajona Me voy a Granada Yo cuando estoy en Campoteja Solo quiero estar en Campoteja Verdad que en Granada Pues estoy como más en mi casa Y no sé Y no están mis primas Como que en el pueblo Voy de una casa a otra Y andurreo más Y iba así como un poco triste En plan echado de menos allí Y había sido como todo el subidón Y de repente pues me estaba cansada No sé cuánto Y medio así Bueno Total Ese día dormí fatal El domingo No paraba de darle vueltas a la cabeza Estaba como eso triste Como que no me encontraba Ahí un pedazo de arco iris Ahora mismo en siete Porque ya está lloviendo Y ahora ha salido el sol Precioso Si no os voy a dar la vuelta a la cámara Porque luego la tengo que colocar Así que nada Me levanté Con malísima cara Había dormido súper poco Y empecé a la peluquería En plan para ver Si me podían coger Si no ese día A ver qué día de la semana Y me dijeron Media hora estás aquí Media hora te coges Fui y dije Que quería ponerme más rubia Porque bueno Como ya sabéis Yo me hago las balayas El problema de mis balayas Es que como me corto el pelo Siempre como por encima Un poco más largo De lo que tengo ahora Cuando el pelo me crece Con el rubio abajo Me lo corto Entonces siempre estoy en las mismas Nunca conseguía ponerme Como más rubita Entonces fui y le dije Que quería más rubia Que quería las balayas Más algo más desde arriba Porque luego yo vengo aquí Aquí me da miedo ir a la peluquería Y que me pusiese más rubia Cuando yo salí de esa peluquería Con el pelo tan corto Porque encima le dije Que me lo rizase Entonces se quedaba todavía más corto Tan rubia Ese cambio me costó un montón Ahora estoy como más hecha Pero es decir Que al principio fue como O sea nunca me había visto tan rubia Me había visto más rubia Como estoy ahora creo Igual un poco más Pero con el pelo largo Que todo cambia Cuando me vi con el pelo tan corto Y todo fue como Tía Y mira que yo estoy acostumbrada Al pelo corto Prácticamente siempre lo llevo corto Ese lunes Por la tarde Yo tenía cita Para limpiarme la cara Depilación Todo O sea fue un día total de belleza Salgo a las 8 Y ya con pupitas Típico de que te han limpiado la cara Y ya me he quedado con mi primo Roberto Primo que tengo guapísimo Para ir a tomar algo Me recogen mis padres Porque justo el sitio este Está al lado de mi casa Voy a tomarme algo con mis padres Mientras viene mi primo Viene con mis padres Empezamos a tomar algo Entonces hay un amigo Que tienen en común Que llama a mi primo Roberto O que escribe a mi primo Roberto Diciéndole que salí esa noche Y mi padre en plan Que sí Que lo voy a pasar súper bien Que vayáis Que no sé cuánto Y mi primo en plan El lunes tengo que trabajar mañana Y yo en plan Tío yo estoy de vacaciones Yo quiero salir Salí con mi primo Su amigo Y el hermano pequeño De este amigo Y nada me lo pasé súper bien Como a la MAE Y yo es verdad que Creo que era la cuarta O la quinta vez Creo que la cuarta O sea si no recuerdo mal Creo que mi cuarta vez en la MAE Yo nunca había sido de ir a la MAE La MAE es una pedazo de discoteca Súper grande De que hay en Granada Y yo no tenía muy buenos recuerdos de ella Porque siempre había mucha gente No sé No me gustaba No la recordaba guay De mis años De cuando yo vivía en Granada En el colegio En plan no me estoy Y cuando ya me fui a vivir a Madrid Ya nunca más Yo llevo nueve minutos hablando Y no he empezado el vídeo Nunca más había vuelto a ir Entonces bueno El caso es que cuando vaya a Granada No me importa ir Fue un descubrimiento Esa noche me lo pasé súper bien Papapam Papam Al día siguiente me levanto Papam me manda fotos De que el veterinario ha dicho Que allí ya está bien Todo esto es una historia Que me toca un poco las pelotas Porque allí en estos momentos Siguen con gotitas Porque vuelve a estar mal de lo mismo Y no sabemos cómo Pero bueno nada Ese martes pasa tranquilamente Así no sé cuánto El mes nos vamos Mis padres y yo A Madrid a ver a mi hermano Porque antes de que yo viniese Para ella habían organizado un viaje Para ir a visitar a mi hermano Y nada pues lo único que pude hacer Es unirme al plan Y nos fuimos para Madrid Y ahí sí que grabé un poco de vlog Entonces os lo voy a dejar por aquí Hemos venido a Madrid Mis padres y yo Antes de que yo hiciese la sorpresa Ellos habían organizado como una visita Para visitar a mi hermano Y aquí iban los tres ¿Qué día es hoy? ¿Jueves 21? Hoy es miércoles 19 ¿Miércoles? Miércoles 19 de diciembre A ver de Navidad Qué guapo estás Qué guapo estás Nos ha recibido con villancicos Velas Nos ha grabado Y nada Ahora vamos a ir a comer Porque hemos llegado a las 1 y media Serán ahora mismo como las 2 y media O las 3 menos algo Hemos salido ahora de comer Y estamos haciendo una cola Una cola no, un colón Porque a mi hermano le hace ilusión Enseñarnos el Belén de la Puerta del Sol Y aquí estamos haciendo cola Que es enorme De Belén de la Comunidad de Madrid Nos adentramos en el centro del edificio De la Comunidad de Madrid Donde vamos a presenciar uno de los Belénes más grandes de la Comunidad de Madrid O sea, perdón, de la Comunidad de Madrid Pues ahí vamos Visto lo visto Todo lo que hice en Madrid Que al final también dejé de grabar Y no sé qué Torrejón de Ardo O otro pueblo No me acuerdo bien del pueblo La habían nombrado como la ciudad europea de la Navidad No sé cuánto Y fuimos allí a ver la luz Super guay El ambiente que había La gente Todo el mundo supe de esto En plan Navidad Y me gustó un montón Entonces el viernes no volvemos Creo que era el fin de semana Antes de Nochebuena El viernes por la noche no salí Y nada, el sábado por la mañana me levanto Y mi prima me dice que tiene que ir a Jaén Que tiene que mirar si en Jaén hay no sé qué Pues nada, me vestí, me arreglé Y me fui para Jaén con mi prima Y a la vuelta fuimos a tomarnos algo con mi primo En un bar que yo os había dicho En el tour de Campotejas que habían cerrado Bueno, pues lo han vuelto a abrir Lo ha abierto un joven del pueblo Lo ha abierto a Raúl Uno de mi pueblo Uno jovencillo Y yo qué sé Pues que había muy buen ambiente Y todo Yo me he pegado hoy toda la Navidad Y nada, y ahí estuvimos con mi primo Roberto Luego vino mi primo Rubén Mi prima Sonia La Virginia que es la novia de mi primo En plan, que vinimos un montón de gente Estuvimos ahí tomando una cerveza Luego unos cubatillas Otro el café No sé, cada uno en su estilo Y de ahí me fui a ver a mis primos chicos Y realmente ese sábado y ese domingo No sé lo que haría Ya no me acuerdo Pero no tengo stories Ni tengo nada Entonces llega noche buena Y yo en la vida En la vida Había salido tarde buena Nunca había hecho tarde buena Para mí la tarde buena era Ayudo a poner la mesa Ayudo a cocinar Ayudo a lo que haya que hacer en casa Me arreglo, ceno y fin Y después ese día Mi hermano llegaba de Madrid Y fue muy guay A las 12 fui con dos primas mías A recogerle Y nada, yo iba a ir a recoger a mi hermano Y esas primas me dijeron Pues en vez de quedar para tomar algo Vamos todas a recogerle Y directo nos vinimos Al mismo bar del pueblo A tomar una cerveza Luego fuimos a otro bar del pueblo A tomarnos otra cerveza Y luego volvimos al bar de antes Entonces vinieron mis amigas Las losadas Que también han salido en vlogs Hace mucho Creo que en la Navidad anterior Bueno y mi amiga María Que vino a verme a Chicago Pero María, Marta y Ana Vinieron al pueblo Y ya tío yo Me imaginaos Estaba en un éxtasis Estaba en plan felicidad Al completo O sea, estaban mis primas Estaba mi hermano Estaban mis tres amigas Esta nos la pasamos súper bien Y de ahí sí que tengo Varios stories Por aquí os los dejo Total que nada Después de toda la tarde de treta Como os dije el otro día De enrea Fui a mi casa Me maquillé Me volví a retocar el pelo Me vestí Y me fui a cenar Y fue una cena Un tanto peculiar Porque había estado todo el día por ahí Estaba súper cansada Porque no me entraba la comida El alcohol Me recuerdo que solo me bebí Una cerveza en la cena Al que cenamos con mi abuelo Mis tíos No sé cuánto Todo súper bien Mis padres Y después de eso Nos vamos a casa de mi prima Aurora Tomamos unos jugatillas Con mis tíos y eso Antes de irnos a la discoteca Nos vamos mi hermano y yo Y estaba ahí mi prima María El novio Mi prima Aurora El novio Y súper guay Bailando con mis tíos No sé cuánto Me lo pasé súper bien Llega a las 3 de la mañana Y nos vamos a la discoteca O sea, ellos en la discoteca Ya estaban plan Estaban súper cansadas No sabía si bailar Si no bailar Me dolían los pies Me lo pasé bien Pero me lo había pasado mucho mejor Durante el día Nada, me voy a dormir No sé cuánto El día 25 me levanto Voy a comer a casa de mi tita Aurora No sé cuánto Comí panetone Que, bueno, me estoy quedando sin batería Top Comí panetone Que ya sabéis que me encanta De hecho, por reyes Como no teníamos roscon Fui a buscar panetone Y os podéis creer Como aquí la Navidad Se acaba súper pronto No había panetone en ningún sitio Y me quedé con todas las ganas Una de esos días Ya después del día 25 Hicimos el amigo invisible Con mi familia Y yo le doy que a mi padre Me regaló este colgante A ver, este de las estrellitas No sé si se ve Pero son como 4 o 5 estrellitas juntas Y nada, pues el amigo invisible Como súper guay Todos en familia No sé cuánto Me lo pasé muy bien Y al día siguiente Yo volví a Granada Porque tenía que renovarme el pasaporte Y nada, por eso os digo Que ahora vuelvo con dos pasaportes Porque en uno tengo el visado Y en otro tengo el pasaporte Como el nuevo Ese día fui a hacerme las uñas Que de hecho todavía las tengo Ya me han crecido un poco Fui a hacerme las uñas Mientras esperaba Porque había quedado con una amiga a mediodía Una amiga que ha tenido un bebé Que es preciosa Mi amiga Ana Y estuvimos tomando una cervecita A mediodía en Granada Y después de eso quedé otra vez Con la losada Fuimos a mi casa Me cambié de ropa En plan, me maqueé un poco Me arreglé Y salimos por la noche Por el famoso Ganivet Que yo nunca había salido por ahí Porque bueno No es que yo no salga de mi casa O no me guste salir Sino es que llevo mucho tiempo Sin estar en España Y cuando voy a España Literal, no salgo de Campoteja Total, que salí A la maestra de Navidad Y muy guay Y salí por Ganivet Y muy guay Me lo pasé súper bien Me encantó Me harté de bailar Bueno, bueno Me lo pasé súper bien Era viernes ya creo Y ese fin de semana Yo ya estaba muy triste Bueno, no estaba muy triste Porque en parte Tenía como ganas de volverme O sea, ha sido la primera vez Como que he tenido ganas De volverme a Radland Bueno, no está tan mal Si me vuelvo así a tener Supongo que porque en verano Todo el mundo está como más esto Y en Navidad He tenido que moverme Ya veis que estamos súper despiertos Todos ¡Ah! Ya está Bonito de mi niña He tenido que moverme Para cambiar la batería de la cámara Porque ese fue mi último fin de semana Yo estaba triste Porque ya me iba A la vez estaba bien Porque Para mí estaba bien Porque tenía ganas De llegar también aquí Porque allí me encontraba Como un poco fuera de lugar Me refiero a que todo el mundo Pues tiene su vida Trabajos o no sé cuánto Y yo estaba allí Como un poco ¿Qué hago? El viernes nada Me recogieron mi abuelo Fui para Campos, Texas Comí en casa de mi tita Aurora Y mi primo Roberto iba a Jaén Porque tenía que hacer cosas Entonces me fui con él Súper a gustito Y luego cuando llegamos Fuimos a tomar una cerveza Ya vino mi prima Vino otra prima mía Mi prima Casandra Fuimos ahí como muy a gusto Luego ya nos fuimos a casa Y Santa Pascua Y el sábado Estuve en casa de mi abuela Tío, o sea Mirad lo que me acabo de hacer O sea, ese boquete Y no se muerde, por favor El sábado estuve como Creo que tranqui todo el día En casa de mi abuela No sé si iría a casa De mi primo Aurora No lo sé Lo digo porque era Lo que he hecho todos los días El sábado por la noche Fui a cenar con mi amiga Mi prima Y los novios Al Cegri A un restaurante que sale En el tour por Chicago Iba a decir El tour por Campo, Texas Entonces fuimos ahí a cenar Y luego nos fuimos al pueblo Y en el pueblo no había mucho Y nada Y nos fuimos a casa Y al día siguiente Dormí Pero vosotros no sabéis Cómo dormir O sea, me levanté a las 10 Y le dije Esa noche yo la pasaba En el aeropuerto Ya la noche del domingo Me levanté a las 10 Y le dije a mi abuela O sea, es que yo paso De levantarme hasta ahora Que yo esta noche No voy a pegar ojo Me vuelvo a la cama Me dormí otra vez Y a las 1 y media Me despierta mi abuelo Que le había llamado Mi prima, mi abuelo En plan, ¿de dónde está la niña? Que habíamos quedado Para tomarnos algo a mediodía Total, que me vestí corriendo No sé cuánto Y me fui con mi primo Roberto Y mi prima Aurora Fuimos a tomar algo a mediodía Me fui a despedirme de mis tías No sé qué La verdad es que fue bastante triste Aunque es una de las veces Que menos he llorado De todas mis despedidas Y me vine con un sabor Súper amargo Al aeropuerto Vine con mis padres Me trajeron Al aeropuerto de Málaga Y ahí empezó la fiesta Porque yo cogía el vuelo Creía que era las 6 de la mañana Pero no, era las 7 de la mañana Quiere decir que pasé Desde las 11 de la noche Hasta las 7 de la mañana En el aeropuerto Ahí medio tiempo Eso, a subir un montón de stories Hice como el resumen Del año en fotos También os conté Que odio las colas En los aeropuertos Que odio los controles Que te hacen quitarte las botas Los cinturones Tío, está loca, ¿eh? Pensáis que solo odiaba la cola Lo que más odio es el control La bandejita Las botas Saca el ordenador Uff Lo odio No, odio, 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 odio Odio esa bandeja Estas Os enseñé que volaba con dos pasaportes Ya os he contado por qué Porque renové el pasaporte Por fin llegué a Londres Y nosotros estabais celebrando fin de año O no, todavía no No, era como vuestra tarde Estabais aproximándoos a la celebración de fin de año Y a mi vez a la bajona Fue muy gracioso Porque para ir a desayunar en un sitio Aparentaba, bueno Y tenía cosas súper sanas Me pedí un abocado toast Y en la carta Ponía en plan ¿Quieres un gin tónico? Algo así y me hizo muchísimas gracias Me he sentado a desayunar en un sitio que se llama Rain Store Tiene pinta de ser sano Y mirad lo que me pone aquí Una de mis canciones favoritas de esta Navidad es la de New Fons y la de Imposible Y está sonando en el aeropuerto Quiero volver Ya sabéis que yo aquí no bebo nunca Prácticamente nunca Por no decir nunca Y cuando voy a España me harto No es que me harto en plan de borracha Sino que me gusta a mí salir mi cervecilla Mi cuba libre Mis cosillas con mi amigo y mis primos Entonces eso Me hizo muchísima gracia Porque fue en plan de Yo intentando resetearme Y esto no sé quién lo resete Os enseñé mi tostada Os conté que iba a Las Vegas Os conté lo que pasó La última vez que os fui a Las Vegas Y sí Sé que os debo los vídeos todavía Os dije sí Por ser fin de año Yo tenía que tomarme esa copa Y hice encuesta Me dijisteis todos que sí Pero me estaba quedando sin batería Entonces me fui como a cargar el móvil Y en esa zona donde se carga el móvil Saqué un libro que me habían regalado El novio de mi hermano De alimentación Y me puse a leerlo No me dio más tiempo a tomarme la copa Porque ya me estaba quedando poco tiempo de escala Entonces nada Me fui a mi puerta de embarque Me monté en ese avión Eran 11 horas O 11 horas y pico de vuelo No sé cómo las hice O sea Terrible En plan que bueno Y sí Me parece interesante que te guste aquí Esto pero no Total Que consigo aterrizar después de esas 11 horas Fue una sorpresa Porque el vuelo Ya os dije que había vuelo Alguna compañía low cost Y que a la ida No me dieron ni comida Ni había pantallita en el avión Ni nada Y esta vez no me dieron comida Sí que tuve que comprarme Porque me compré unos snacks Para volar Pero para 11 horas Fueron muy pocos O sea Me moría de hambre Me moría literal de hambre Y tuve que pedirme un sándwich Y entonces llegué súper contenta A Las Vegas Porque desde el avión justo se veía Que la calle está entera de Las Vegas Las Vegas Strip se llama Donde están todos los hoteles Las luces Como todo lo guay de Las Vegas Pues se veía de día No se veía tan guay Pero bueno se veía Y entonces como que me hizo recordar Cuando fuimos Y no sé Me bajé súper contenta En el momento en el que yo entro al aeropuerto Pongo mi tarjeta americana Y empiezo a tener otra vez datos Porque todas esas dos semanas en España Estuve sin datos Por eso también mi falta de actividad En Instagram Era solo cuando tenía wifi Me meto en Instagram Y veo como todo el mundo Está súper feliz con los amigos La familia Celebrando fin de año Y fue un palo Pero no sabéis cómo De grande O sea No sabéis cómo Y tampoco quiero que sepáis cómo Porque eso significa Que vais a pasar un día así Especial Solo Y Y Y Es jodido Luego aparte de eso Se sumaba el cansancio Que yo llevaba De todo el viaje Cuento que me había puesto un poco triste Os enseño un poco de Las Vegas Cuento que odio esperar las maletas No porque yo sea una delicada Sino porque estuve literal Una hora y media esperando las maletas Yo ya llamando a Pau En plan de esto Me han perdido la maleta ¿Dónde tengo que ir? Bueno pues por los telefonillos Esto Por los altavoces Esto Por como se llame eso Empezaron a decir Las maletas No solo estaban saliendo por una cinta Sino que estaban saliendo por tres Si me tenéis que ver a mí Haciendo zig zag Por todo el este de las maletas En plan de una cinta a otra Bueno bueno Me di tropecientas vueltas En esa hora y media Y ya le pregunto A una niña que había Bueno una niña Una mujer tipo mi edad Que había por allí Y yo Tú también llevas tropecientas horas Esperando la maleta Porque yo te he estado mirando Y me dice Sí sí es que no la encuentro Entonces yo digo Bueno yo voy a preguntar a alguien Porque para perder el tiempo aquí Me voy y reclamo En plan que me la manden a Seattle Si se ha perdido la maleta O si se ha quedado en Londres Lo que sea Pregunto a un señor Y me dice No mira En las paredes de la sala De la sala O sea Aquello era grande No era una habitacióncilla Porque hay veces que la gente Las pega ahí Bueno pues vamos Y las dos únicas maletas Que había La mía y la de la niña Muy fuerte Y nosotros allí Una hora y media Esperando que saliesen las maletas Mirando todas las cintas Yo ya en plan Que Pau me decía Pero aquel ¿Te acuerdas que ibas con mi maleta? Que no ibas con la tuya azul Y yo A ver que no soy idiota Que sé con qué maleta venía Que sé qué maleta estoy buscando La señora y yo Nos saltamos de reír En plan de Somos muy subnormales Donde está la cámara oculta Cogemos nuestra maleta Salimos no sé cuánto Pasamos todo lo de seguridad No sé qué Para vuelos internacionales Y entonces empieza la fiesta En el aeropuerto de Las Vegas Y es que ya empieza A estar todo lleno de máquinas Traiga perras Todo el vicio de Las Vegas En el aeropuerto Que es que es un aeropuerto Súper No especial Porque no es que sea bonito Pero es como súper Sí, especial Como diferente No sé Está todo lleno de máquinas Mirad que animado El aeropuerto de Las Vegas Yo porque no sé usar Ninguna de esas máquinas Si no Lo intentaba De aquí a tres horas Que me sale el vuelo A ver si me toca algo Qué bestia Último control de seguridad Del año He hecho aquí detrás Y mirad aquí Al vicio No sé si sabéis Que en los casinos De Las Vegas Se puede fumar Dentro En los hoteles Y todo Donde están los casinos Te dan el alcohol gratis Y puedes fumar Vale Pues en el aeropuerto También tienen una zona De fumadores No normal Sino para seguir jugando Mientras fuma Y desde fuera Se ve en plan Como el ambiente Un poco turbio Y nada Me he equivocado Iba para otro sitio A coger O sea Mi puerta de embarque Y que ha sido Donde me he encontrado Cuando vinimos de Chicago Y ahora estoy yendo Para la otra Y mirad O sea Para la que tengo que coger Y ahí todavía más máquinas Está repleto de máquinas traga Pero estoy ya yendo Como para mi último avión Me quedan tres horas Y voy a buscar algo para comer Y a beberme el cubata Que os dije que me iba a beber ¿Qué os parece? Entonces llega el momento En el que ya estoy tranquila Ya he pasado seguridad Ya he pasado todo Ya he facturado la maleta Ya he hecho todo Y entonces llega el momento En el que me siento en un bar Y os recuerdo Que me habéis dicho Que me tomas una copa Y no es solo me tomé una copa Me tomé tres Porque me vine arriba O sea Me tomé una copa Y yo allí súper a gustito En plan con el sonido de las máquinas Había como No música Pero un poco en plan Era como una barra En mitad de todas las puertas de embarque ¿No? De todas no De las puertas de embarque De varias puertas de embarque Donde se encontraba la mía Entonces una copa Nada, este por todos vosotros Por los de YouTube Por los que hay en España Por amigos Por la familia Por todos los que quiero Y nada Para demostrar Que quién me iba a decir a mí Que iba a estar un fin de año Celebrando el fin de año sola En Las Vegas O sea En Las Vegas Que es muy fuerte Y nada Esto Que esto demuestra Que el que no celebra Porque no quiere Porque mira a mí Ya me ha imprimado por FaceTime Ya feliz año No sé qué Todo es súper emocionante Y en esas que me tomé otra Y después de eso Me había otra prima mía Estuve hablando con ella Con el lobby Y con esa hablé Como una hora y cuarta Porque ellos no salieron Y nada La verdad es que Os lo agradezco desde aquí María y Pablo Porque me Lo que sé Me hiciste un montón de compañía En una noche En la que todo el mundo Debería estar con familia Y yo estaba sola En un bar En el aeropuerto En Las Vegas O sea Es que de coña De coña todo Porque quién me iba a decir a mí Que iba a pasar un fin de año Sola En un aeropuerto En Las Vegas Que es muy fuerte Que nada Que me tome tres copas Y entonces me vine arriba Y dije yo voy a echarle dinero A las máquinas No tengo ni idea Está loca, tío Venga, arriba No, a la cabeza no Por favor Total Joder Que nunca Os prometo Que yo nunca había jugado A las tragaperras Ni a ningún tipo de máquina Así En la vida Nunca Bueno, solamente La otra vez Fui a Las Vegas La única vez Que le había echado algo A una máquina Tragaperras No sé cómo funcionan Tía ¿Qué te piensas Que soy de goma? Gigi, toma Entonces Entonces nada Me vine arriba Le eché un dólar Me dieron 22 dólares O sí, 22 dólares Le volví a echar otros 2 dólares Ya perdí Y dije me planto O sea que bueno Por lo menos gané 20 dólares Me fui súper, súper, súper contenta A mi puerta de embarque Y ahora ya sí que sí Estoy en la puerta de embarque O sea, ahí está Hay un montón de cola Y estoy aquí cargando el teléfono Y os prometo que es La mejor escala de mi vida Flipas Pero No sé Muy guay Tengo muchas ganas De llegar a casa Tengo muchas ganas De ver allí De ver a Pau Monté en ese avión Y la gente llevaba un fiestote Si os pensabais que era Me tomé otra copa en el avión Y si os pensabais que era La única tomando copas en el avión No, 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 no O sea, hay un story De la camarera Con la bandeja llena de bebidas Todo el mundo allí bebiendo Y esa copa fue lo último Que yo necesitaba ya Para quedarme dormida del todo Me quedé plácidamente dormida Aterriz en Seattle Y no me lo creía Y luego supermonos La familia de Pau Estaba aquí Vinieron sus padres Sus hermanos Las novias Y supermonos Me esperaron para cenar Que yo me esperaba Que viniesen a recogerme Pero no me esperaba Que con tú Que llegásemos a casa A la 11 y cuarto Porque yo aterrizé A la 11 menos 20 Y todo lo de las maletas Fue súper rápido Y ellos ya estaban allí El aeropuerto de Seattle Es bastante pequeño Pues nada Llegamos a casa Y estaban con la cena preparada No sé qué Tenamos Nos tomamos la uva Y yo me senté en el sofá Y así terminó mi noche De fin de año O sea, ya no hubo más copas Ni hubo turrones Ni hubo nada Me tomé en el sofá Y me quedé frita Ellos estuvieron jugando A las cartas Tomando copas No sé qué Pero yo no daba más de mí Estaba realmente súper cansada O sea, y esos días de después Fueron pues eso De visitar cosas De estar para arriba y para abajo Un día fuimos a los aules Compré cosas Así que si no lo enseñé En algún vlog Os haré un haul Si me junto con cosas Porque mañana quiero ir a la rebaja Así que igual sí que hago El segundo haul del canal Mira, se ha quedado destrozada Ahora os la enseño Que... A ver Que esa ha sido mi Navidad Ese ha sido mi fin de año Ese ha sido todo Espero que os haya gustado El story time Que no haya sido como Muy aburrido Espero A los que me seguís por Instagram Esto ya lo habéis visto Pero... Pues eso Pues hay mucha gente Que me sigue por YouTube Que no tiene Instagram O que no me sigue en Instagram Si tienes Instagram Y no me estás siguiendo Sígueme Para los que no tenéis cuenta De Instagram Que estuvieseis al tanto de todo Estoy millones, millones, millones Millones, millones De gracias Por seguir un día más Aquí en el canal Que espero que os haya gustado el vídeo Que si es así Le deis al like Que no os olvidéis de comentar ahí Que me siguen gustando mucho Los comentarios Y aunque tengo todo Lo de los blomas por comentar Es verdad que esta semana Sí que he estado contestando Y sí que he estado pendiente Dando corazones Y historias Cuando se ha publicado el vídeo Así que comentar En cuanto se publique este vídeo Estaré aquí dando corazones Y contestando Y que nada más Que os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós